Los estragos del sismo del 19 de septiembre, específicamente en el ámbito económico, representan tiempos más difíciles para el comercio formal e informal. Ah, sí, mucho, mire, ya no hay casi, hacer vacacionistas quedó prisa que venían y de eso, ahora sí que trabajamos nosotros. Este país necesita y que haya fuentes de trabajo, porque para nosotros la única fuente de trabajo es el vacacional y un poco lo de lavandería por los trabajadores, pero al no ver ellos, pues también nosotros estamos faltos de trabajo. Los comerciantes informales que gozaban una ganancia considerable por el turismo que llegaba al centro vacacional de Metepec, hoy en día sufren una merma en los productos, alimentos y servicios que ofrecen. Sí, mucha gente, estamos sin empleo porque ya no viene la misma gente, el turismo, el vacacional, por ejemplo, está cerrado. ¿Usted qué actividad tenía? Yo vendía memelitas aquí, tortillas, pero ahorita sí, bajó mucho porque no hay gente. Los habitantes esperan una pronta recuperación e invitan al turismo a revivir nuevamente a Metepec, el pueblo que se niega a morir. Esperemos que vengan a visitarnos porque necesitamos de ellos, de los visitantes, de los turistas y de sus apoyos también. Sí, viniendo a visitar Metepec, sí, porque de otra manera, ¿qué les podemos pedir? Dinero, pues no tan fácilmente, ¿no? Claro, visitantes que nos visiten. Los invitamos a que vengan a Metepec en estos momentos que estamos en crisis para la economía. ¡Gracias!